Continuamos con más información en Noticias a las 8.45, son las 9 de la noche con 16 minutos y tenemos más información nacional. Los congresistas atrasaron la aprobación de la ley en contra del enriquecimiento ilícito, esto para poder intentar hacerle modificaciones a esta. El analista Malfredo Marroquín ha dicho que estas acciones solo buscan quitarle a la ley dientes para que los mismos diputados que están tratando con ella no salgan afectados. Para el analista Malfredo Marroquín, las bancadas mayoritarias del Congreso, entre ellas el Partido Patriota, buscan quitarle dientes a la ley contra el enriquecimiento ilícito y por eso se hacen los desentendidos para aprobarla. Los diputados quieren que la ley ni los alcance y mucho menos que los muerda. Efectivamente esta iniciativa de ley ha tenido y tiene todavía muchas resistencias en el Congreso, lamentablemente de las bancadas mayoritarias en ese Congreso y básicamente lo que están buscando es cómo quitarle dientes a la ley. Por ejemplo, uno de los intentos es excluir a los diputados del tema de tráfico de influencias cuando de acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción, los diputados tienen categoría de funcionarios públicos. Es decir, que deberían de ser alcanzados por esta ley. Así que incluso estos intentos que se están haciendo por disminuirle la fuerza a la ley van a ser inconstitucionales, en todo caso se aprueben. Y eso evidentemente creemos nosotros que es parte del juego de que esta ley nunca pase. Así que muy decepcionados de esta actitud porque no vemos que haya voluntad política en el país ni en los partidos políticos de terminar con este sistema perverso de enriquecimiento ilícito que existe en Guatemala.